Buenas noches, estamos aquí con el maestro Jorge Pérez Cortés y su órgano melódico Un tecladista ya de años, de antaños, desde, para ser preciso, desde Morelita ¿Verdad? Morelita, desde Morelita, de allá del municipio de Tlapehuala, Guerrero Hoy está aquí en Tlaxisla en Progreso, primero de enero del 2023 ¿Qué le dice a sus seguidores, a su gente que lo quiere, lo estimamos, lo queremos? Porque con esas canciones que usted trae y su órgano melódico, que ha dicho mucho desde el tiempo ¿Qué les desea en este año 2023, maestro? Les deseo vida y salud, que Dios nos bendiga y desde luego cuidamos y ruguemos al justísimo Para que nos siga conservando con vida y salud y mil felicidades para este año 2023 De parte del servidor Jorge Pérez y su órgano melódico Muchas felicidades y que disfruten este día, primer día, primero de enero de este año 2023 Muchas felicidades Y bueno, que sigan apoyando al canal de YouTube YouTube, YouTube, de el amigo Ulises Tauro A Juchitlán TV Ahí está, gracias a Juchitlán TV, estamos en canal de YouTube Hasta luego Gracias, maestro Gracias, maestro